Un accidente de tránsito que se suscitó en la rotonda cercana al aeropuerto internacional. Allí toma intervención personal de la comisaría segunda. En el lugar puede ver que había dos vehículos involucrados, una Ford EcoSport, conducida por un masculino de 18 años, y una Ford F-150, conducida por un masculino mayor de edad, también de 65 años. En la dinámica de la colisión, la Ford F-50 colisiona en la parte del acompañante, a la Ford EcoSport, cuando se solicita la documentación reglamentaria para transitar al conductor de la F-150 carecía de licencia de conducir, por tal razón se solicitó a tránsito municipal para que realice las acciones pertinentes. Igualmente, de esta colisión no resultaron personas lesionadas, sino solamente daños materiales. Por otro lado, en la ciudad de Usoya también hubo un hecho de un incendio. Sí, hubo un ignio en Bouchar al 300 en horas de la tarde del día de ayer. Manifestó que un femenino propietaria de la vivienda, de unos 65 años, estaba manipulando un bidón de nafta cerca de un calefón. Se derrama un poco de este combustible, lo que ocasiona un pequeño ignio en el lugar. Actuó bomberos voluntarios para sofocar el mismo. No hubo personas lesionadas a raíz de este incendio y solamente leves daños materiales.